El rector Alejandro Villa en su gestión logró ampliar la planta docente en 25 plazas, dos de las cuales se llenaron con listas elegibles de convocatorias anteriores. Las 23 plazas disponibles entonces salieron a convocatoria el 15 de mayo. El proceso de inscripción es desde el 23 de mayo al 22 de junio. Recuerden que pueden ingresar a la plataforma www.itm.edu.co en la convocatoria. Pueden solamente hacer inscripción a una sola plaza.